qué onda gente de youtube aquí estamos aquí en un nuevo vídeo pues para youtube coño no sé por qué mierda dije eso bueno como lo vieron en el título supongo hoy estamos vamos a hacer el especial en que no me acuerdo que especiales 300 subs creo que sí ay no mames me tarde un vergo de hecho no mames pero 589 subs ya somos y me tarde un vergo no mames como cuántos meses me tarde como tres meses o creo que más meses en subir este punto especial de mierda pero bueno como siempre dije más tarde que nunca ya ni me acuerdo cómo lo dije pero bueno es mejor tarde es mejor tarde que nunca pero bueno vamos a ver qué es lo que hace este especial hay eso no es vamos a ver estaba aquí estos cinco suscriptores y nada no sé dice nada bueno pues gracias 300 subs después hubo el otro el de 500 subs que ya me tarde también un buen pero bueno 300 subs ahí está se cuidan